El uso irracional del Clatson nos afecta física y mentalmente. Nos genera estrés, aumento de la presión arterial, dolor de cabeza, irritabilidad y más. De ahí la importancia de nuestra campaña Saca la mano del Clatson, para crear conciencia entre los conductores de vehículos. Me altera los nervios y no puedo trabajar bien, me desconcentra el trabajar o el manejar en este caso. Sin embargo, algunos conductores justifican recurrir a él para alertar a otros choferes, que irresponsablemente distraen su atención estando al volante. Estamos en un tráfico, ¿qué es lo que pasa? Aquí la mayoría de los conductores de los automóviles se ponen a chatear, ahí, por ejemplo, ahí estamos. Ya está en verde, pasa en 10 segundos, siguen. Se le toca o no avanza, toco el Clatson y recién avanza. Los vecinos aprueban que se eduque a los choferes. Es una cosa muy perfecta que están haciendo, porque es justamente las campañas, la educación, la formación a los conductores. Me parece muy interesante que estén haciendo esta campaña, creando conciencia a todos los conductores. Saca la mano de Clatson es una campaña sostenible. Se realiza todos los miércoles en distintos puntos de nuestro distrito. Esta vez se desarrolló en el cruce de la avenida José Pardo y la calle Jorge Chávez.